Hola, buenas a todos. Vamos con el ejercicio número 9, que he llamado dibujo de línea y círculo, ¿vale? En este tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar un poco en profundidad el tema de la línea y el tema del círculo, ¿vale? Los dos de los dos botones más utilizados a la hora de dibujar. Entonces, como podéis ver, ya os he hecho un pequeño dibujo, bueno, un anticipo de lo que os voy a explicar un poquito. Vale, vamos allá. Le doy a línea entre extremos, ¿vale? Y voy a activar, mira, ya lo tengo activado porque se queda de la última vez multilínea, ¿vale? Y forma libre, ¿vale? Cuidado que no esté ni en horizontal ni en vertical. Forma libre y tipo multilínea. Entonces, ¿esto qué hace? Simplemente nos va haciendo líneas, ¿vale? Que se quedan tocando entre ellas solo con hacer un clic, ¿vale? Cuando yo ya he considerado que he acabado, escape y ya tengo la multilínea hecha, ¿vale? Tened en cuenta que no tienen propiedades entre ellas. Están tocando, pero en cualquier momento borramos una, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la opción, vamos a probar aquí. Primero vamos a hacer OK y vamos a hacernos un círculo, ¿vale? Un círculo no tiene ningún misterio. Simplemente clico donde yo quiero hacer el círculo, ¿vale? Y le decimos un radio en concreto. 20, por ejemplo, ¿vale? Ya lo tenemos. OK. Entonces, volviendo al tema línea, ¿vale? Vamos a aprovechar este círculo y le voy a decir tangente. Fijaros que ya estaba activado antes. Le voy a decir dos extremos también. Voy a quitar el multilínea y dejo tangente. ¿Qué hace tangente? Bueno, si no busco un cuadrante, cuidado, pico aquí, ¿vale? Y, ¿veis? Nos permite que la línea sea tangente al círculo que yo he elegido, ¿vale? No tiene más. Una tangente por aquí, otra por allí, ¿vale? Y hacemos un dibujo parecido a esta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Longitud de ángulo. Aquí lo tenemos. En dimensiones, ¿vale? Yo hago un clic, ¿vale? Y le digo que quiero una línea de 100 de larga, por ejemplo, con un ángulo de 25. ¿Vale? Y ya está hecho, ¿vale? Y qué más. Fijaros que no le doy ni aplicar, ¿eh? O sea, esta opción me permite de ir haciendo líneas, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a hacer una línea normal. Una línea vertical, perdón. Ahí está. Y una línea horizontal. Clico en el botón en medio. Clico. Y fijaros, desplazamiento axial. ¿Qué es esto? Es la cota donde tenemos la línea respecto al cero absoluto, ¿vale? El cero, bueno, el cero de Mastercam. Mastercam tiene un cero, ¿vale? Como si fuera un cero de la pieza. Entonces, a partir de aquí, 134. Bueno, pues si nosotros queremos decir, no, esto tiene que subir más 20, ¿vale? Y colocamos la línea donde a nosotros nos interesa. Bueno, la opción línea ya estaría. Damos a OK. Y para rematar vamos a hacer un círculo, que me he dejado una opción. Círculo tangente, ¿vale? Clico. Le damos y me apoyo en la línea. ¿Veis? Círculo tangente, ¿vale? Como podéis ver, no marcamos ningún radio, sino que es una tangencia, ¿vale? Y ya estaría por hoy. Aquí tenemos un poco en profundidad el tema línea, el tema círculo, ¿vale? Cualquier duda, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias. Gracias.